Hola, ¿dónde está Oriana? Oriana, consúmase para tomarle viejo. No, no se consúme, ¿qué va? Sí, él ya lo dice. ¿Verdad? Uno, a usted. ¡Verdad! ¡Qué me pasa ahí! Pero no pase por aquí, porque aquella, 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 aquella no sabe nadar. ¡A mí qué rico! ¡Qué rico! Consúma, consuma si usted. ¿Así ve? ¿Así ve? Consúma si usted, vamos a ver. La pasta es el consumo. ¡Verdad! ¡Au! ¡Au! Se me movió el pañacito. ¡Comprimiso, voy a pasar! ¡Se me va a pasar! ¡No, no, no! ¡Comprimiso! ¡Ve, tiré un peón! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ay, guapo, ya te leen las tetas! ¡Te leen las tetas! ¿Qué edad se tiró? ¡Un peón! ¡Se tiró un peón! ¡Y fue bien tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Págame, apagame un peón! ¡Págame! ¡No, apagamos mucho agua, mami! ¿Cómo? ¡Pegando! ¡Así! ¡Esa huevona! ¿Quién es un peón? ¿Quién es un peón? ¡Te quieres soltar! ¡Gracias!